Shorty, odio lo que te tengo que decir Es obvio que aún yo no te olvide Mami, cómo reemplazas un amor así Cómo vuelvo al tiempo atrás Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Dime, no fui suficiente pa' ti, baby No pensé que fueras así Te quiero lejos, pero seguís ahí Y no toco fondo, estoy cayendo al vacío Y yo Sigo acá sintiéndome mal cuando la mala sobo Decime que no pasó, te quiero lejos Si no puedo escribir nuevos cuentos y el nuestro no se borró Porque siempre yo soy el culpable de todo Veo que me escucha el mundo Y vos me haces oído sordo Baby, me duele Pasamos del amor al odio Pasamos del amor al odio Te escribo y lo borro Te busco y lo borro Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, na, 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 na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, na, 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 na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Por ti yo sé cosas que no sé por nadie Deber ir a terapia pa' recuperarme Estoy en ese punto en que no quiero verte Pero muero de ganas por ir a buscarte Activao por la noche, mami Salí a dar una vuelta pensando en ti Lo nuestro está tan tóxico como Chanovil Sé que es una locura, pero follow me Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, na, na, na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinada, na, na, na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video